Madre mía, tú el Vittorio. Vaya pinta lleva el Vittorio, cabrón. Está guapo, eh. Vaya pinta, tío. Comprá ahora los mejores juegos con descuentazo en InstaGaming con mi link. Y cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace. Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto. Comprá la mejor suplementación del mercado en Procis con mi link y utiliza mi código otaku.fs para llevarte un regalazo. Y si te aborres trabajando te puedo entretener a la hora de comer en Twitch. ¡Suscríbete! Coño. Ya empieza. Espera, doy, que me estoy poniendo calcetín, que voy a juego contigo. Venga. Vamos a darle. Hostia, encima nos ha tocado, claro. Me lo nichan. Me lo nichan con la skin mamadona, eh. Hombre, no sé vosotros, pero yo sé que noto un poco más oscuro el fondo, ¿no? Como que se han cagado en la pantalla y me lo han untado de mierda. Y veo todo un poco más nublado. Es como si hubiese venido, yo que sé, una tormenta del Tenerife o por ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando hay este tipo de tormenta, tío? La calima, eso es. Eso es, eso es. La calima. Pues básicamente es lo que siento, ¿no? Que hay mucha calima en el mapa, tío. ¡Hostia! No he sido yo, eh. No he sido yo. No, 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 no. ¿Qué tal, chaval? Me va a hacer daño. ¡Ay, ay, 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 que viene el Oni! Espera, Oni, que estoy yo muy verde, ¿eh? Espera, que estoy yo muy verde. ¡Eh, eh, eh! Pórtate bien, chaval. Te portes bien, que te meto de hostias. Que llevaré dos meses sin jugar a esto. Pero uno pierde la fe, no pierde la esperanza. ¿Eh? Te muevo la cámara por aquí, me voy por allí, te hago la de aquí, me vuelvo para acá y... ¡Te lo tiro! ¡What the fuck! ¡Pero los servidores que son! ¿Del chino o qué? A ver cuándo empiezan a comprar servidores decentes, macho. Que solamente tienen que subir el coste a AWS Amazon Prime. ¡Su pota madre! Nada, aquí no vengas, eh. ¿Que te meto un acleto? Porque vaya salto rápido es más raro que he dado, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! Se está calentando usted, ¿eh? ¡Hostia! Qué bien lo he hecho, cabrón. A mí no me campes, eh, que te reviento. Y me salgo del gancho y te lo explico. Han reparado el montón, eh. Yo estaría rabietado con ellos. ¡Eh, eh, eh! El sistema anticampe este. Venga, dale duro. Encima lleva el juguete el cabrón. Me va a hacer tener un esfuerzo extra. Yo he venido con ganas de poco esfuerzo, eh. Un gancho doloroso. No, no, no. Olvídate, niño. Olvídate, olvídate. No, no, no. A mí no me cures, eh. No, no, no. A mí no me cures, eh. Tú si quieres, repara. Repara, repara conmigo. Y le dejamos aquí 400 kilos de sangre. Hazme caso. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Primera partida después de dos meses. Movimiento de cámara menos fluido que un jugador de cinco horas. Pero es lo que hay. El mapa con calima. Porque, claro, como ya la gente no juega, pues es lo que hay. O Nichan que viene para el centro. Me va a pegar una que no voy a querer dos. Hazme caso. Me protege, Nick. ¿Viene el bicho? No viene. Tiene pinta, ¿no? Hostia. Bueno, es lo que hay. Habré estudiado. Hoy por ti, mañana por mí, niño. Eh, eh. A mí déjame, eh. A mí no me cuentes películas. Yo me voy por acá. Por si acaso. La típica de la gallina. Yo no quiero mierdas, eh. A mí déjame tranquilito por aquí. No me voy a poder curar. ¿Por qué coño quiero un botiquín? Oni está cerca, eh. ¿La de la taquilla te la sabes? Algo no. No, parece que no. Quitamos el totem. Y tira del cable, tú. ¿Pero qué es esto? Dale la V para hablar. ¿Pero por qué tiran el cable? ¡Ca mi mierda! Pues, GG, Oni. Ha sido un placer que tires vapa y... Y perder mi virginidad de dos meses contigo, la verdad. Es increíble. Gracias por la experiencia y... Y por todo. Suerte que el tío no se ha ido, eh. Esta había tirado la finca más mielan. ¿Qué killer tira la finca, tío, ahora? No sé. ¿Un espectro, a lo mejor? ¡Uh, Gilbili! Dime que vienes con la skin del lobo. ¡Uh! La trae. Lo que quiero es que me quite el chaleco... ...pa' darme plomo. Me tienes envidia... ...esos palomos. Están esperando que me quite el chaleco. Pa' ti. ¡Chinas! ¡Chinas! Quita del puto medio. China, cuidado que se me van cayendo los pales. Que los llevo enredados con el papel higiénico en el culo. ¡Eh, China! ¡Vamos, China! ¡Sala a bailar! ¡Que tú lo haces fenomenal! ¡Tu cuerpo se mueve como una palmera! ¡Suave, suave, 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 suave! Ahí me da, eh. ¡Wing! ¡Vamos, Billy! ¡Eres un máquina, niño! ¡I love you! ¡Epa! Cuidado, eh. Gracias por gastarte 10 pocos en el juego, niño. Te veo en la masacre de Texas. ¡Epa! ¡Deluxe! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No, no, 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 no! Muy tosco usted, eh. Está siendo so toxic. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uy! Por un lado me voy por el otro. Que no sé qué. Que la voltereta, que no sé cuál. Cuidado, Billy. ¡Eh, Billy! ¡Come on, Billy! ¡Come on, Billy! Así me gusta, hombre. Que te pongas cachondo mirándome a los ojos. ¡Ya! Cuidado que aquí no hay ni mierda, eh, hermano. He visto cacas más vacías por dentro que este mapa. ¡Dani, pero es porque has tirado no sé cuántos palets! No sé de qué me estás hablando. Los palets son amigos del Survivor, ¿verdad? Encima voy con el papel del culo este metido. ¡Hola, Billy! A ver, ¿me permite? ¡Quita, coño! ¡Joder, si yo quería verla aquí! ¡Corre, corre! ¡Que lo reparamos, niño! ¡Al Spirran! ¡La han cagado, eh! ¡Viene para acá! ¡Tome una mierda, eh! ¡Tome una mierda, pero él tampoco! ¡Tú tranqui, China! Que yo ya te hago la partida. ¡Ve a la otra acercándose por ahí como un champiñón! De hecho, lleva el color de los champiñones, tío. ¿Dónde está el Billy? ¡A ver! Venga, que te curamos aquí en medio de la nada. Por si acaso, Billy no nos puede talar. Tienes pinta de que este Billy está jugando Billy porque se ha comprado las 15, ¿sabes? Pero se lo agradezco, sinceramente, porque era mi sueño. Mi sueño era jugar una partida contra un killer que tuviese una de las skins nuevas. Y se ha cumplido. Muchas gracias, Vegevior. Solo he tenido que estar 10 partidas, ¿no? No, no, es mentira, es mentira. Han sido 3. Bueno, no está mal, ¿eh? Tres partidas y ya estamos calientes como una moto, niño. Como la moto de un hippie. ¡Ah! ¡Bam, bam, 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 bam! Lo único malo es que, claro, que te tiras aquí. Entre... Entre... Anuncio y anuncio, ¿no? Los motores parecen anuncios, tío. Entre anuncio y anuncio, te da tipo un... Un pajote. Venga, trabajar en cooperativa, tío. Que de esta nos sacamos 50k, me caso, niño. Está aguantando la fenmín, ¿eh? Estoy con la fenmín, joder, va. No sé para qué digo nada, tío. En este juego, siempre que dices, está aguantando, caen. Tienes que decir, joder, tío, qué malos son. No están haciendo nada. Viene con barbaquí, ¿verdad? Sí. Hola, Billy, ¿qué tal? ¿Me permites? Pepe. ¡Eh, eh, eh, eh! Why you so toxic, men. Why you so toxic. Estás con la china, estás con la china, ¿eh? No quieras estar con las dos bandas. ¿Eh? No me van los bipartidismos. ¿Para qué? ¿Qué te cuento? Bueno, la Kate, por lo menos, se está reparando. El otro motor está avanzado y la partida, pues, como quien dice, ya ha terminado, ¿no? Me imagino que se sacará el Noed. Que no lo digo como algo malo, lo digo como algo natural, ¿no? Algo normal. Pues bien, hemos tocado en un puto totem. Con este juego ya los totems son un meme. Pero me imagino que con el Noed carrileará ahí algún golpe y... O sea, era una risa ese chaval, ¿no? Porque ahora mismo yo lo que creo es que el tío se está quedando calvo. O sea, están las hormonas de su cabeza, tío. Están ahí en plan... Yo me marcho, ¿eh? Yo me suicido. Yo me suicido jugando a este juego. Yo no vuelvo a tocar de killer. Me he gastado 10 pavos. No, pero sí que es cierto que algún pequeño update en algún killer, tío, no vendría mal, ¿eh? Sobre todo cuando meten skins de estos. Yo creo que sería lo suyo, sinceramente. Bueno. Es que te imaginas de la diversión de la partida. Han sido la diversión... ¿Cuánto? ¿15 segundos? ¿20 segundos? ¿30 segundos? La chase que hemos tenido con Kill Billy, ¿no? Luego todo el resto es estar AFK, tío. ¿Quién era? Estar... Viendo, yo qué sé. Me puedo leer un manga... Y cuando escuche un sonido, pegar un espacio, ¿sabes? No tiene gracia eso. ¡Eh! ¡Al otro lado! ¡Déle, güey! Cuidado, eh. Que si viene para acá, yo estoy escondido. Me quedo por acá. Esto lo he aprendido en el Texas. Tú siempre que haya alguien... Abriendo puerta. Cuando ya le pegan la hostia a él, te vas tú a abrirla. Ah, no, pero por ahí me han dicho, ¿no? ¡Ale, hombre! ¡Sin mierda al éxito! Voy a ver si ahí no es. Voy a buscar por ahí, eh. La verdad que esto sí que lo he hecho de menos en el Texas. Lo de las acciones de señalar y decir que venga, ¿sabes? Eso sí. Esto sí que está guapo en el juego. Me parece que es de lo mejor, sinceramente. Si tuviese que puntuar algo de lo que más me gusta en este juego, son estas acciones. El Billy, no sé. Está por ahí, ¿no? Está... Como el típico Billy, tú, en prácticas. Ah, en casa chapada. ¡Eh! Joletazo. Sabemos si tiene noedo, ¿no? No, no lo sabemos. Sí, sí, es verdad, eh. Que decimos que sí, es verdad. En las masacres, ¿no? Mira, apunta a favor para el DVD. ¡Oh, oh! Quita, quita. Quita que como nos vaya a cerrar la puerta, nos salimos, tú. A ver, la china cudeira que está ahí a tope. Es decir, ¿dónde está la puerta? ¡Qué esto! ¡Qué esto, gatito! ¡Qué esto, gatito! ¿Dónde va ya? ¡Échate pa' ya, hostia! ¡Échate pa' ya! Corre, corre, que viene. ¡Qué viene, que viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Échate pa' ya! Ahí, ahí, ahí. Dile que sí. ¡Eva! No está guapa la skin, ¿no? DVD siendo DVD, tío. Hay que cambiar, ¿no? Hostia, que era un hillbilly de nivel 100, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo yo creer esto. Hostia, a este punto hemos llegado del juego, tío. En donde un pavo dos meses después de jugar al juego... Es capaz de hacerle esto a un pueblerino, en serio. Madre mía, cabrón. Espero que este tío llevasse también dos meses sin jugar, porque si no... Por lo menos no tiro del cable. Es verdad, es verdad. Hay que ser... Hay que reconocer el éxito, ¿no? El mérito de haber participado en la partida para ser el muñeco de los Survivors. Es cierto, es cierto. Muchas gracias, hillbilly. Que te esto lo pague. Comprad 400 juegos en Insta Gaming con mi link, 300 productos en Procis y 200 camisetas en Lord Camisetas. Un besito. ¡Gracias!